¡Suscríbete al canal! Mi pequeña yo, ahora vas a tener que buscarte un trabajo. Es cierto, mamá, deja... Tu hermana es una inútil. Ya tengo trabajo. Soy investigadora en el CNRS. Y tú, Iris, cuéntanos, ¿has hecho algo apasionante esta semana? He empezado a escribir. ¿Escribes? ¿Se puede saber de qué va? Bueno, es la historia de una mujer comerciante del siglo XII. Sobre todos los temas imaginables has tenido que copiárselo a tu hermana. ¿Qué es lo que he oído? Dicen que estás escribiendo una novela. De la mujer comerciante de la Edad Media. Es lamentable. Siempre has dicho que la Edad Media no estaba de moda. Quiero escribir. Me muero de ganas, pero no lo consigo. Soy incapaz. ¿Y? Tú me vas a escribir el libro. Si es malo, será cosa suya, no mía. Claro. ¿Y si no es malo y sale bien? ¿Cómo está viviendo el éxito? El éxito lo llevo bien. ¡Bien, bien! Que estuvieses orgulloso de mí. ¿Orgulloso de qué? ¿De tu indecencia? ¿Y por qué? ¿Por un libro que no has escrito? Es que no te ha cambiado la vida ese libro. Sí, por eso. No tenías ni idea de qué pasaba, pobrecilla. Con tu generosidad de mierda. ¿De qué tienes miedo exactamente? ¿Y yo qué sé? De todo. ¿Te pasas la vida huyendo? ¿No quieres vivir tu propia vida?